Por la labor que estamos haciendo. Vea y escuche esta conversación corta, pero sustanciosa que tuvimos con Pepe Chedrawi. Le decía blanco de críticas al interior del movimiento de la 4T porque dicen que no es fundador, que se brincó a Morena, pero bueno, que ganó la encuesta y es el candidato de Morena a la alcaldía de Puebla. Un hombre que hace campaña con también Alejandro Armenta, quien busca la gubernatura. Un hombre que es empresario y un hombre que responde a sus críticas aquí en Sin Censura y que le decía le pone una zarandeada al saco de pus. Pues los amigos de Javier Lozano se vendrán. Nada más les pido que se vengan de cien en cien, por favor, después de ver y escuchar esto. Vicente Serrano para Sin Censura TV. Le agradezco mucho a Pepe Chedrawi, candidato de Morena, a la alcaldía de Puebla que nos reciba para hablar sin censura. Gracias Pepe. Gracias a ti, querido Vicente. Te lo agradezco mucho y dispuesto y puesto para platicar. Muy amable. Muchas gracias. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese y a pesar de que nos tiren pedradas, aquí estamos hablando con una figura que ha sido centro de muchas críticas, Pepe. ¿Cómo le has hecho para digerir esto y tratar de, en esta campaña, convencer, demostrar que Pepe Chedrawi está comprometido con este segundo piso de la transformación? Caminando, querido Vicente. Caminando y platicando y conversando con todos y cada uno, primero de los aspirantes a este gran cargo, a esta gran responsabilidad y también con la gente. Platicando con la gente, con esos grandes fundadores y estos originarios de este movimiento que, por supuesto, son parte importante de esta campaña, son parte importante de Pepe Chedrawi y, por supuesto, son parte importante del Cabildo y, posteriormente, de la administración de Pepe Chedrawi. Esto es importante, Pepe, perdón. Esto es importante. Hubo operación cicatriz, hubo limaras perezas. Hoy, ¿podrías decir que aquellos que en algún momento no estaban a favor de Pepe Chedrawi, candidato, hoy te respaldan? Los más radicales, y por nombre, mi amiga Claudia Rivera, Alejandro Carvajal, son Toño López, son gente que, al principio, pues, obviamente, no nos conocíamos. Platicamos muchas veces y algo bien importante. Dijimos, vamos a trabajar y con las reglas precisas, eso es, qué bueno que lo preguntaste, gracias. Con las reglas precisas, a mí me dijeron, a ver, esto es, primero me invitaron y se los agradezco infinitamente. Y después me dijeron, estas son las reglas. Y por eso estoy aquí, porque aquí sí hay reglas. Ahí no hay, al de otro lado no hay reglas, ahí son dedazos y son decisiones cupulares. Aquí no, aquí dijeron, estas son las reglas y vamos a trabajar sobre estas reglas. Y tanto Claudia, como Alejandro, como Toño, como muchas otras personas que hoy en día son, puedo decir, mis amigos, y tenemos una gran relación y estamos trabajando juntos. Y nosotros dijimos, bueno, hasta donde nos tope. Y va a decidir México. Y se trabajó de la mano de un equipo importante, caminando con la gente, platicando con la gente. Y hoy en día, tanto Claudia, como Alejandro, como Toño, como muchos otros que también, éramos 34 aspirantes a este cargo. Gran parte de ellos estamos caminando juntos, unos en otros cargos inclusive, diputados federales, diputados locales, dentro del cabildo, parte de la administración seguramente serán. Estamos trabajando juntos. Por eso te digo que toda la guerra sucia que están haciendo son de los de frente, porque están completamente desesperados. Intentaba reflexionar sobre casos como el de Pepe Chedraui y otros alrededor de México. Y yo decía en Sin Censura, cuidado, que el debate es necesario, pero tan pegadito ya al 2 de junio este golpeteo puede terminar haciéndole el caldo gordo a los de la tienda de enfrente. ¿Qué le dices a los que todavía no se convencen? ¿Qué le aporta, qué le ofrece Pepe Chedraui? Que nos conozcan, que podamos platicar con ellos, que estamos muy a tiempo para hacer las cosas bien, que vamos de la mano de esta gran transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador, que estamos convencidos en su proyecto, que estamos convencidos del proyecto de Claudia Sheinbaum, por supuesto de Alejandro Armenta también, y caminemos juntos, conozcámonos, vámonos caminando y vámonos conociendo que queremos, el fin es el mismo, queremos llegar a esta gran transformación que llegue a todos los rincones tan pequeños que puedan ser de Puebla Capital y tan grandes como es el Estado. Apúlale a ver muy bien esta cuarta transformación, que ya somos parte de ella y que estamos formando un equipo de jóvenes nuevos, de chavos y de mujeres que están con muchas ganas de caminar, que nos sumemos, que nos conozcamos, tenemos los mismos principios, tenemos los mismos valores, caminemos juntos. Pepe, hablabas de amigos, ¿Pepe Chedraui tiene enemigos? Seguramente, la verdad no me gusta hablar mal de nadie, al contrario, siempre estoy generando las condiciones necesarias para poder seguir conversando y platicando y sumando, Pepe Chedraui suma, siempre lo hace en equipo, toda mi vida he trabajado en equipo, desde la parte como empresario, desde la fundación, desde mi familia, hacemos equipo para trabajar de la mano. Yo creo que es algo muy importante que tomemos en cuenta que trabajar solos es más difícil, que vamos todos juntos, vamos por esta gran transformación, vamos todos en equipo a lograr lo que quiere el señor presidente, lo que quiere Claudia Sheeman y se va a lograr trabajando y comunicándonos. Pero pregunto porque los del PRI enredé andan muy alebrestados, por ejemplo, leo en redes sociales al saco de, perdón, a Javier Lozano, muy duro contra Pepe Chedraui, ¿cómo le responde Pepe Chedraui a despojos como el antes mencionado? Hijo, la verdad me da mucha risa, yo creo que tiene, no sé cuántos seguidores tiene, tiene muchos seguidores, pero ya lo siguen, no porque estén de acuerdo con él, porque tú, alguna vez le dije, compa, no me ayudes, wey, cada que me pones en un tuit, me pone una santa zarandeada que pa' qué te cuento, no, 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 bueno, la mayoría de los seguidores de Javier Lozano, el saco como tú bien lo dijiste, pues lo escuchan para ver qué tontería, este... Dilo, dilo, a mí se te ve la cara... Pendejada, qué sarta de pendejadas dice este cuate, no puede ser, o sea, es impresionante y seguramente cuando salga esta entrevista, papas, ahí viene para acá, pero vamos a checar cuántos a favor y cuántos en contra, porque cada que abre la boca le pone una santa zarandeada sensacional. Y la verdad, es una persona que no vive aquí en Puebla, que viene cada seis años o cada tres años viene a Puebla, medio apoyar a la gente porque la verdad, más que apoyo, los lastima, te lo digo honestamente, y no es poblano, entonces, estás o no estás en la cocina, o sea, no puedes venir cada tres años o cada tres o seis años, o nomás estar atrás de un celular mentándole la madre a quien le quieras mentar la madre. Le salió el lado irreverente a Pepe Chedragui. Me lo sacaste tú, Vicente, tú me dijiste, pero a ver, debemos relacar a la gente, que se vaya a un mercado Javier Lozano, que se vaya a un tianguis Javier Lozano, a ver cómo le va. Bueno, eso es lo que resulta interesante, ¿no?, por la crítica. Es que no es fundador, es que no viene del inicio de Morena, pero no te has detenido a pararte en el mercado municipal, en los lugares populares, y bueno, pues creo que es importante dar la cara. Por supuesto hay que dar la cara, no puedes estar escondido atrás de las redes sociales, y peor tantito que no esté ni a tu nombre las redes sociales, porque es donde viene la campaña negra y una sarta de cosas que, bueno, hay que aguantarse, estamos en la cocina, estamos trabajando, vamos a ganar, tenemos esa seguridad, esas ganas, ese trabajo, ese equipo, ese gran equipo de Morena, de este gran movimiento del presidente López Obrador, de Claudia Sheinbaum, de Alejandro Armenta, de los diputados locales y federales, de las y los senadores, y por supuesto los presidentes municipales, vamos a hacer las cosas bien por pueblo. Mencionaba el saco de pus, perdón por volverlo a traer a colación, porque la gente también tiene que entender, o la puesta a la transformación, en este caso en Puebla con Pepe Chedraui, o la posibilidad de que regresen los mafiosos a seguirse repartiendo privilegios, y la lana que le corresponde a poblanos y poblanas, está latente. Puebla, por mucho tiempo ha sido el ejemplo, tristemente, de que hay mafias desde la política. ¿Qué reflexionas sobre eso que te estoy poniendo en la mesa, Pepe? Algo bien importante, venimos de hacer una caminata en una de las juntas auxiliares más grandes, y iba ahí con los líderes platicando, y la gente se iba sumando, íbamos platicando y conversando, en cada casa por casa, porque es como se tiene que hacer la política, para que te conozcan, y para que sepan perfectamente bien quién eres. Y me dice uno, le dice, no, esta casa no, porque tiene las lonas de los de enfrente. Le dije, no, y estaba la familia afuera. Le dije, al contrario, nos tenemos que presentar, y llegamos y nos presentaron, y nos empezaron medio a reclamar, oye, pero es que la seguridad, y es que vean cómo están nuestras calles, y vean nomás cómo está el alumbrado. Le dije, señora, ¿por quién votó usted? Porque según yo, tiene que una lona de los de enfrente. Sí, pero si es que yo no estoy de acuerdo con la seguridad, y no estoy de acuerdo. Señora, discúlpeme que le diga, pero no vote por ellos. Vea cómo tiene la calle, usted misma la está diciendo. No, yo no vuelvo. Y de repente dijo, yo no voy a volver a votar por ellos. Dije, ahora sí, véngase para acá, vamos platicando, porque ya somos del equipo. Y se sacaron la foto, y platicamos, y les garantizamos que vamos a hacer las cosas bien, porque sabemos hacer las cosas bien, y porque nos interesa que a Puebla le vaya bien. Dicen, para ir cerrando, Pepe, en esta oportunidad de conversar sin censura, que para criticar hay que tener la lengua larga y la cola corta. Correcto. Muchos se preguntarán si Pepe Chedrawi tiene cola que le pisen, porque hay poblanos en la tienda de enfrente que tienen una cola muy larga. ¿Qué tiene Pepe Chedrawi en su historial que pueda generar cejas levantadas? ¿Qué, Pepe? Vamos a sincerarnos, vamos a hablar sin censura para cerrar. Lo único que pueden decir de mí es que soy una persona trabajadora, que durante el transcurso de mi vida como empresario sí tuvimos un par de problemas empresariales, vamos a llamarlo así, que se solucionaron, y es parte también de lo importante. Ayer estuvimos caminando en otra junta auxiliar, en otra unidad habitacional, y llegó Gerardo González, que cuando lo vi dije, yo lo conozco de algo, llegó una persona ya mayor, y me dice, Pepito, le digo, te conozco, pero no me acuerdo, te soy honesto, me dijo, soy Gerardo González, el conejo. Le dije, ¿cómo no? Ya me acordé de ti, trabajaste en la fábrica. Me dijo, trabajé con tu papá 40 años, tuvimos un problema laboral, se solucionó, se liquidó, y muchos de los trabajadores que estaban en ese problema siguieron trabajando con nosotros. Es lo único que tiene Pepe Chedrawi por fuera. Que le busquen, que le encuentren, yo no tengo miedo de nada. Por supuesto, la campaña negra pues se irá intensificando porque están completamente desesperados. Y como quedé con mi familia, le dije, yo voy a hablar de propuestas y no voy a hablar mal de nadie. Que le busquen a Pepe Chedrawi. Bueno, con excepciones, el saco de pus. Bueno, Pepe, estamos al pendiente. Te lo agradezco mucho. Sé que Puebla va a ser un ring interesante de seguir y lo vamos a seguir en Ciencensura. Muchas gracias. Vamos a lograr la transformación, sin duda. Gracias. Gracias. Pues ahí que quede mi querido Paco para el debate. Cerrando contigo, porque sé que tienes otros compromisos, querido Paco, querido maestro. Este debate que hay que tener, ¿no? ¿Qué haces cuando no te gusta el candidato o la candidata? Dices, voy a anular mi voto, voy a votar por la tienda de enfrente o cierras filas, como lo platicábamos hace unos días con Pedro Miguel, que decía aguas, porque ya estamos muy pegaditos. Y a mí se me hace que la desesperación de la oposición es porque, ven, ya ha perdido la presidencia, ya ha perdido hasta las gobernaturas. Pero sobre todo, ven muy cerquita de perder el Congreso ante este plan C al que tanto vuelo le dio el presidente Andrés Manuel López Obrador y que creo que sería la llave para que se profundice la transformación y para que tenga espacio para gobernar Claudia Sheinbaum, si así lo decide el pueblo de México, mi querido Paco. Vicente, mira, tú sabes, aquí hemos hablado, yo mismo he criticado el chapulineo, he criticado muchas cosas, pero también hay que decirlo, a ver, ¿quiénes son los más puros? ¿Quiénes son verdaderamente los fundadores? No hay, va, fundadores sí, algunos puros sí, pero un partido político se nutre de muchas cosas, incluido el pragmatismo y una vez que que se entienda esto, Morena puede caminar, el futuro de Morena, recuerda, lo hemos platicado varias veces, se va a definir hasta que el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo 1 de octubre, que mira qué rápido se ven las fechas ya, este, se vaya a a Palenque, a su rancho, Morena es un es un partido político formal, porque tiene registro, pero yo insisto, todavía es un movimiento que se tiene que ir acomodando, se tiene que ir ajustando, tiene que dejar llegar a mucha gente, algunos de ellos van a ser indeseables, algunos de ellos van a hacer muchas propuestas, van a ser una gran aportación para Morena, pero eso se tiene que ir acomodando, yo digo que en este momento hay casos como el de Chedraui, que tienen que entenderse, que tienen que justificarse y tratar de no solo quedarse ahí, sino que una vez que estén ahí también exigirle, porque ese es el futuro de Morena, el pragmatismo sí, pero también el exigir y exigir para el futuro, no se pueden quedar en lo que son ahorita, no se pueden encerrar, así que casos como el de Pepe Chedraui va a haber, otros van a ser verdaderamente detestables, pero es el proceso de un movimiento que tiende a consolidarse como partido político y eso lo van a hacer una vez que se vaya Andrés Manuel López Obrador, porque él es la figura aglutinante, vamos a ver qué papel toma Claudia Sheinbaum, yo me atrevo a decir que después de lo ya lo habíamos dicho con el primer debate, creo que no hay duda, pero tú tienes razón, el reto es, yo digo, mira, cerrar filas, cerrar filas, no dar un cheque en blanco, no puedes llegar a alguien y decir, pero sea de morena o sea de fuera, eso no importa, no puede haber cheques en blanco para nadie, una vez que terminen las elecciones, entonces viene la participación ciudadana, es decir, nuestro deber como militantes, simpatizantes o como electores no se acaba yendo a las turnas o apoyando en campañas, el papel de uno debe ser después del electoral también y exigirle, te digo, a militantes, a fundadores como a gente de recién ingreso e insertada en la transformación y a partir de ahí entender que hacen grandes cambios, hacen falta grandes cambios en este país, uno de ellos, yo digo, para mí el fundamental es la reforma al poder judicial que solo así nos permitiremos avanzar en algunos temas como la violencia, el narcotráfico, con el poder judicial que tenemos ahora y hablo poder judicial federal pero también de todos los estados y es importante así que yo digo de aquí al 2 de junio hay que cerrar filas, luego ya nos peleamos todos y vemos qué nos conviene pero no tiene que ser una pelea, puede ser una discusión, puede ser la participación, es decir, esto es el proceso de politización del movimiento de regeneración nacional y ahí se va a definir qué tipo de partido verdaderamente va a ser Morena, qué aspira Claudia Sheinbaum una vez que gane la presidencia de la república, qué aspiran o a qué van a aspirar los dirigentes de Morena pero de momento hacer otra cosa pues es darle caldo de cultivo a la derecha que está agazapada, está esperando, está dolida, está caída pero va a aprovechar cualquier cosa que pueda aprovechar Vicente para tratar de colocarse lo mejor posible el próximo 2 de junio Vicente y te dejo, mira, te voy a dejar en qué manos te voy a dejar déjame hacer la presentación en manos del maestro Ricardo Sevilla que es parte de la familia sin censura así que yo estoy muy agradecido contigo Vicente con el maestro Sevilla que ya sabe que mi reconocimiento es amplísimo mi estima pues ni se diga así que en qué manos te dejo Vicente yo te agradezco mucho a ti y espero que Toño no, que hagamos bien un trabajo de Toño que viene haciendo muy bien que no lo hagamos quedar mal Vicente muchas gracias a todo el equipo que se porta conmigo don David Ceci a todos que en verdad me arropan siempre que llego Vicente a los seguidores de Sin Censura que me saludan ya expliqué por qué no los puedo ver porque estoy en mi celular que no veo nada pero y a ti Vicente que siempre me estima contigo sabes que no tengo que decírtelo verdaderamente es amplia en toda la palabra así que y al maestro Sevilla te dejo con él Vicente muchas gracias como siempre hasta mañana pero antes que te vayas sigo invitando a la gente para que busque tus libros las damas del poder y García Luna el señor de la muerte los dos más recientes libros del maestro Paco Cruz pieza fundamental de esta familia Sin Censura también y querido Paco como andale prestada la cosa te veo también muy activo en redes sociales cerremos invitando a la audiencia a tus redes sociales Vicente yo ya sabes arroba Paco Cruz Jiménez arroba Paco Cruz Jiménez en X antes Twitter Francisco Cruz Jiménez en Facebook y muchas gracias Vicente de veras este no sabes que ayuda ha sido la presentación de estos la promoción de los dos libros que siguen vigentes Vicente siguen vigentes así que siempre voy a ser muy agradecido contigo con todo el equipo Cés y Don David todos la verdad y hoy con el maestro Sevilla también muchas gracias Vicente hasta mañana gracias Paco el maestro Francisco Paco Cruz más de 47 años en el periodismo para servirle a una audiencia diferente e inteligente como la de Sin Censura